Teoría del color y laboratorio. En este curso, el estudiante analizará la teoría del color, su historia y su significado en distintos contextos culturales. Examinará los conceptos de semiótica, armonía y contraste, así como sus clasificaciones. Evaluará técnicas de la teoría del color y su impacto en el mensaje del diseño gráfico. Aplicará el color en el diseño gráfico como herramienta para la facilitación de la comunicación de un mensaje.